Esa experiencia creo que todo el pueblo panameño ya ha visto de cómo he mejorado, cómo me coroné nuevamente campeón del mundo, con el trabajo, con el esfuerzo, con el sacrificio. Caí, pero me levanté porque simplemente puse de mi parte. Algunos boxeadores caen y no se levantan más nunca. Pero yo soy algo diferente. Me tumbaron pero me paré y aquí estoy dándole guerra a todo el que venga. Y voy a defender mi cinturón con éxito en Inglaterra y sea donde sea, Japón, Alemania, donde sea. Voy a defender mi título mundial porque soy el campeón del mundo. El campeón de las 115 libras. campeón y lo voy a defender. campeón y lo voy a defender. Cuando él perdió el campeonato, él se dio cuenta pues de que tenía que hacer un ajuste en su vida como entrenador. Y se le ha hablado mucho de eso. Y él tomó lo correctivo y cuando se ganó campeón, él se puso para la dirección de nosotros los entrenadores. Y eso es importante. Cuando uno hace la dirección de uno a captar las órdenes, todo lo que no es el trabajo, el campo de trabajo todo a cabalidad. Y eso le dio resultados. Y él es consiente de eso y por eso ahora está siempre aquí para tener el sentido y defenderlo por mucho trabajo.